¡Muy buenas amigos! Aquí estoy con Chalo en un día de cazajemas Pero él simplemente me va a acompañar a recoger las gemas En este gameplay Sígueme Chalo Vamos a ver Vamos a recoger las gemitas de hoy Con mi cazatesoros Aquí veo la primera gema está por aquí Vamos a seguir que allí me sale otra Y sigamos por allí, por acá, por aquí ya Por aquí, me meto por aquí Sigo por acá Aquí tengo la otra gema Y sigo por aquí Chalo todavía me sigue Chalo todavía no me ha perdido el hilo Y sigo por aquí, por allá, por aquí ya Me sigo por aquí para meterme para acá Sigo llevándome todo Por aquí, por allá, por aquí ya Y me meto por aquí Que veo una por aquí arriba A ver si al final hay una Creo que en el final hay una Sí, sí, sí ¡Ay! Le di a la pared por estar viendo Me puse a ver El mapa y le di a la pared Vamos, estoy por aquí, por allá, por aquí ya No me voy a lanzar porque me tengo que devolver a recoger Porque en esta parte de ahí No te vayas a lanzar tú tampoco Ya Ahora sí, me devuelvo a buscar la otra Por la otra parte Y ahí sí me lanzo Vamos, por aquí, por allá, por aquí ya Brinco por allí Ah, sí, te aprovecho porque te voy a hacer más rápido que el mío Te aprovecho porque lo estoy haciendo con este auto Ahora sí me lanzo Y me sigo por aquí Que paso por allí y encuentro otra Dentro de poco tengo que poner el mapa Tengo que poner el mapa para Ver exactamente dónde están las otras Y... Sí, ahora tengo que activar el mapa Vamos a ver, el mapa Estoy por aquí arriba Déjame seguir la línea recta La línea recta y... Y llego donde hay más gemas Y vamos... A cierta velocidad Y... Lexus por siempre Aquí a la izquierda Aquí a la izquierda, izquierda Izquierda Derecha por aquí Gema tomada Sigo por aquí Sigo por aquí y me voy por la izquierda Y... Por aquí Por allá Sigo Sigo Y aquí doblo la derecha U... A la derecha completamente A la U Y allá al frente Esto pertenece a... Roswell Rally Sigo por aquí Que hay otra al frente Wow Brinco Hay otra al frente allá Ah... Ya la tomé Vamos a poner el mapa de nuevo Para ver dónde están situadas las otras Eh... Las otras están... Si me meto por aquí Sigo todo esto Llego Sí Por aquí llego a la una A una que está bastante lejos Pero tengo que ir a buscarla ¿Por dónde? Eh... Por aquí Sigue derecho No, mentira No era por aquí Pero también puedo llegar por aquí Pero no era por aquí La otra parte me quedaba más cerca Pero por aquí también llego Vamos por aquí Ah, seguiste de largo Sigue Digo, devuélvete Te espero, te espero Te estoy viendo Déjame ver el mapa Sí Ya Déjame meterme por aquí Por aquí ya corto más El paso Por aquí ya corto el paso bastante Y... Y por aquí estoy La gema está aquí Tengo la gema Ahora las otras gemas Puedo capturarla Por aquí abajo Y sigo derecho Por esta vía Me voy a meter por aquí Por el atajo Sigo por aquí Por allá Y aquí Déjame ver Que yo creo que aquí Tengo que doblar Sí, abajo Sí Por aquí abajo Sí, tengo que seguir por aquí Le cruzaste por encima El auto que había ahí No estaba en tu mapa Yo también Acabo de decir lo mismo Aquí a la izquierda Derecho hay una gema Por aquí Capturé una En el radar me parece otra Que está por aquí Vamos a ver Me tomaré esta que está bastante cerca Ay, le di al auto Pero está viendo el mapa Aquí hay una Un poco cerca Aquí doblo a la A derecha Por el Y en el parque La estoy viendo Aquí doblo En una vez Para devolverme Y sigo Déjame ver Sigo para abajo Sí Sigo por aquí Que digo para abajo Pero no sé Si esto es para abajo Porque veo un poco Parte de arriba Terminado Sí Entonces aquí Le doy Y aquí creo que tengo que subir Sí Aquí tengo que subir Aquí vamos Aquí de una vez subiendo Hay una ¡Fup! ¡Miel! Me choqué Bueno, me falta una Y está en la curva En la curva está Me falta una gema Y... Ya Mi auto se te ha desaparecido Señores Hasta aquí el gameplay Acompañado de Chalo En este gameplay Un día de cazajemas Con mi Porsche Cazajemas No olviden suscribirse a mi canal Seguirme en mis redes sociales Compartir el video Y no olviden que Suscribiéndose a mi canal Y compartiendo mi video Me ayudan A subir mi rating Y así Lo estaré recompensando Subiendo más videos Más seguido Nos vemos en el próximo gameplay Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!